detente sí ahora porque el ahora lo contiene todo este mismo instante alberga un potencial infinito detente y escúchate lo sientes las realidades que somos poseedores de un poder ilimitado hoy podemos afirmar con todo nuestro amor y pasión que somos los creadores de nuestra realidad soy tony espigares soy marta jiménez soy cristian casamillana y estamos entusiasmados con un potente y transformador encuentro en el que compartiremos aprendizajes que nos llevarán a vibrar con la abundancia a conectar con nuestra divinidad y a entrar en coherencia con nuestra verdadera esencia todo ello a través del autoconocimiento y a través de la mágica y poderosa energía grupal podremos reconocer y potenciar nuestras dones y habilidades el viaje ya ha comenzado amor en expansión y y y y y